Hola a todos mis marineros, hoy vengo con un video más raro que los fanarts que se verán en el mismo, así es, hoy veremos fanarts raros de HappyTreeFriends, y sin más que explicar, empecemos con esta vaina. Ok, empezamos fuerte, ¿qué se supone que estoy viendo? Bueno, igual esto no es lo más raro que verán en este video, pero si que no tiene sentido, a menos que Flippy se imagine esto no puede ser real. No se ustedes, pero esto es bastante normal comparado a lo que se viene después, pero si, es un poco cursiado y no entiendo por qué existe. Creo que ustedes ya sabían que este hostartista estaría aquí, ya que sus fanarts son muy extraños, y espero que no lo hagan serio, ni que sea algún fetiche dibujarme a mi siendo golpeado en el culo. A ver, ¿por qué se supone que yo estaría viendo una foto de eso? ¿Y quién se supone que tomó la foto de Gilles y Petunia besándose? ¿Y por qué me sangra la garis? Esto ya no sé ni por qué lo estoy viendo. Miren, sé que a algunas personas les gusta este ship, pero no mamen, esta es la prueba de que hay personas muy raras en este mundo. Lo mismo que el anterior, pero al menos no ocurre nada biológicamente imposible. Pienso que esto de mostrar la ropa interior de Russell puede ser otro fetiche de esta persona, y sinceramente no me gusta para nada. La verdad es que este sí me dio risa, pero bueno, aunque la persona que dibujó esto tal vez si le metió ganas, hay que admitir que sí está bien raro el resultado. No sé cómo interpretar esta imagen, pero mejor pasemos a la siguiente. Olvídenlo, mejor quiero volver a la anterior. Pero que me piden, esto ya no puede continuar, se vea por donde se le ve, está cursiadísimo, es simplemente estúpido y muy raro. ¿Eh? ¿Cómo se supone que funciona esto ahora? ¿Acaso Flaky fue a la tercera guerra mundial y también se quedó traumada? Ja 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 ja, miren la mirada perdida de esos dos XDDD. Perdón perdón, solo es que me da risa los muertos, que deben estar por dentro estos dos, mejor llegamos. De nuevo un arte un poco extraño y que le faltaron ganas, pero bueno la intención es lo que cuenta supongo, aunque igual la intención está bien cupe. A ver, saco un esto de aquí, no pueden ver esas cosas en mi canal Family Friendly, váyanse con ese dibujo a otra parte. Otra vez, este dibujo no está tan malo, solo que el estilo está un poco raro y los colores están un poco fuertes, pero todo bien supongo. ¿Por qué existe esto? Si bien está bien dibujado, el problema es el dibujo, ¿por qué espléndide está mordazado con su propia máscara? Mejor ya no hago preguntas y vemos el último dibujo, ¿está bien? Odio el internet.